Como viene otro alquil dan, tengo que terminar el tiempo El color Hawái es un año que pesito Ran-ka-ki-ki-tan-ki-tum-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. ¡Yeah! Un número Un número Un número Un número Ese va a ser el dedo La marca Sí Un 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 ¡Gracias! 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 Me voy, me voy como un camión, me voy como un dron Ay, mira este negro, la felicidad en Puerto Rico, el ponderón Me voy, me voy, me voy, me voy Para siempre poder echar pa'lante Hay que tener fuerza gigante para siempre poder echar pa'lante Hay que tener fuerza gigante para siempre poder echar pa'lante Semana Akurah Mujer 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 Te棒, buradas Peque Ver하고 Vamos a subir, mirá, así, mirá, 3, S.L.